La explotación petrolera en el mar peruano es considerada como una actividad que afecta de sobremanera al sector pesquero. Por tal motivo, el ingeniero Mario Romero Porto, presidente del capítulo de Ingeniería Pesquera, pidió al gobierno regional declarar zona exclusiva para la actividad pesquera en toda la costa de Ancash, a fin de evitar la exploración y explotación de petróleo. El gobierno tiene que priorizar qué cosa es lo que queremos nosotros para la zona de Ancash. Queremos exploración de hidrocarburos o queremos desarrollar la actividad pesquera. Nosotros proponemos que debe declararse zona inclusiva para el desarrollo de la actividad pesquera en toda la costa. Asimismo expresó que los mecanismos de explotación de hidrocarburos afectan al sistema auditivo y a la estructura del ADN de los peces, así como también a su hábitat natural, haciendo que estos emigren o desaparezcan de esta zona marítima. La forma de inyectar burbujas a gran presión. ...seguida es que van a ir a vivir sobre la plataforma con el futuro, para poder ellos después evaluar las ondas císlicas que se producen por rebote. Esto, de todas maneras, afecta principalmente a los organismos orgánicos internos que viven. Los peces tienen una forma de comunicarse mediante ondas que emiten y estas ondas ellos las admiten en forma sensible. La forma de emitir estas burbujas de aire afecta el sistema auditivo de todas las especies que están alrededor donde se ejecuta esta exploración. ...son aprovechadas en forma comercial para el consumo humano o para la elaboración de otros productos. Y afectar mediante otro sistema de exploración en esta zona va a originar que al final de cuentas el hábitat de estas especies que tienen estos lugares sea afectado. O bien emigran o bien desaparecen o bien se modifican su hábitat natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!